Llevamos más de media hora casi y espero que lleguemos porque el día está además un poco nublado con previsión de lluvia, a ver cómo va, espero encontrarnos Bueno, llevamos media hora subiendo, unos 200 metros Estoy reventando con los bichos, tío, qué terreno más... Se me ocurre que quizás estás pensando ¿Este lugar me suena? Y no, no estás tan equivocado Aquí grabamos el vídeo que tanto éxito ha tenido en este canal Y es que el off-road está de moda en los últimos tiempos Pero hoy no te vamos a hablar de off-road Y es que en este lugar esconde la mayor sombra que ha acontecido a lo largo de este viaje Pero antes... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como te he dicho este lugar esconde algo oscuro en nuestro corazón al llegar dos cachorrillos nos habían perseguido corriendo tras las dos furgos a lo largo de una gran carretera nos recibieron con muchísimo amor y es que se lo necesitan los perros callejeros en turquía es eso mucho amor pero la situación se tornaría más dramática esta perrita acaba de dar a luz y reclamaba ayuda para salvar a sus cachorros e hicimos todo lo posible para salvarlos y que alguien nos pudiera atender no pudimos grabarlo todo ya que necesitaban toda nuestra ayuda y además estaba lloviendo muchísimo este otro estaba inmóvil entre zarzas tuvimos que sacarlo de ahí como buenamente pudimos y darle de comer porque estaba hambriento nos hemos encontrado estos pequeñines mira la madre pidiendo auxilio nos trae un poco de pienso leche y ahora están aquí ellos que quieren más porque están aquí perdidos en la montaña y no tenemos más para darles no hay que ir a buscar son muy pequeños y cuando creíamos que habíamos salvado aquellos cachorros perdidos en mitad de la montaña al volver a las furgos nos encontraríamos con el peor drama de todo el viaje y es que un coche había acabado con la vida de nuestro negrito recuerdas aquellos dos cachorrillos que nos perseguían por detrás de las furgos aprendimos que no todo está en nuestras manos y a veces por más que te esfuerces las cosas salen mal hoy queremos dejar este pequeño homenaje a estos valientes y en especial a Negrito y aún sin recomponer avanzamos hasta nuestro siguiente destino Turquía nos ha regalado lugares increíbles y lugares especiales como este vamos a ver vamos a ver Tenemos aquí la siguiente víctima. ¡Abre el huevo! Yo soy el soporte. ¡Abre el huevo! 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 Esperación, rescate de dron Están aquí por aquí escalando los chicos Vamos a escalar un poquito Parece que por ahí se puede Llevamos una hora buscando el dron No parece Yo he subido por aquí y Parece que por ahí se puede llegar Este es el camino que estamos encontrando Desde luego nada fácil Llevamos más de media hora casi Y bueno Yo creo que hemos hecho La mitad de la pista Bueno, del camino que nos queda Es lo que nos marcan el mapa Y... ¡Uff! Y espero que lleguemos Porque el día está además un poco nublado Con previsión de lluvia A ver cómo va Espero encontrarnos Bueno, llevamos media hora subiendo Unos 200 metros ¿Cómo vamos? Estoy reventando por los pinchos, tío Qué terreno más... ¡Vaya aventura, eh! El mando dice que está por aquí Ya, a ver si... Estamos muy cerca Vamos a ver si recuperamos Tenemos el punto aquí mismo ¿Sí o no? ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Madre tío! ¡Woo! Ya no confiaba nada, eh Hemos recuperado el dron Estamos ahí Ni se ve la pista Hemos subido por medio de la tartera Y... Recompensa final Bueno... Ahora toca bajar Ahora habrá que invitar a algo Bajar y luego celebrar Y ver cómo está, ¿no? El revés Vale Vienen aquí los héroes ¿Qué ha pasado? ¿Sí o no? El dron se ha perdido... Tenemos dron No sé cómo está Parece que está bien Pero... Ha costado un poquito, eh Porque la montaña... Bueno, yo tengo el pantalón reventado ¿Cómo ha ido el ascenso? Un poquito de sangre por ahí Aquí Todo roca Él viene con el lobezno marcado Lobezno Pero bueno, lo hemos cogido Está... No sé Más de 200 metros para arriba por la montaña Si no había camino, no había nada O sea que... Buscándonos la vida por ahí ¡Aventuritas en Turquía! ¡Adventuras, ¿no? ¡Adventuras! ¡Adventuras!